La Procuraduría General de Justicia capitalina buscará vincular a proceso a tres hombres detenidos por la Policía Preventiva el pasado 21 de marzo, por su probable participación en el robo a comensales y trabajadores de un restaurante ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, Colonia Manuel Romero de Terreros, en la Delegación Coyoacán. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial COI-1 inició carpeta de investigación por el delito de robo agravado calificado. Además, la Policía de Investigación realizará trabajos de gabinete y campo para la localización de sus cómplices. De acuerdo con el expediente, el día de los hechos, cinco individuos ingresaron al establecimiento de comida y con un arma de fuego que portaban, uno de los agresores amagaron a los clientes y los desapoderaron de teléfonos celulares, carteras, dinero y objetos personales, mientras que de la caja registradora del negocio hurtaron dinero en efectivo y posteriormente huyeron. Uno de los denunciantes salió detrás de ellos y observó que estos abordaron un vehículo Volkswagen color rojo en el que escaparon, por lo que solicitó el servicio de un taxi que transitaba por el lugar y le pidió que siguiera el automóvil por avenidas de Miguel Ángel de Quevedo, Cerro del Agua, Eje 10 y Delfín Madrigal. Minutos después, al llegar a la calle de Escuiniapa, ingresaron a la vialidad de Momoluco, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Los probables participantes se detuvieron y tres de ellos descendieron del automóvil, cuyo conductor continuó su recorrido. En ese momento, el agraviado, que nunca perdió de vista a los probables responsables, requirió el apoyo de policía preventiva ante quienes señaló plenamente a los implicados, quienes fueron detenidos. Al realizarles una inspección de rutina, respetando el protocolo policial, a uno de ellos se le encontró un teléfono celular, propiedad del afectado, y la réplica de un arma de fuego, tipo escuadra, color negra, por lo que quedaron a disposición de la representación social, donde fueron identificados por otros comensales. En las próximas horas, el agente del Ministerio Público reunirá las pruebas suficientes para solicitar audiencia inicial ante un juez de control, a fin de que califique de legal la detención de los implicados de 25, 26 y 28 años de edad, los vincule a proceso por el delito de robo agravado calificado. De encontrarse penalmente responsables, los indiciados podrían alcanzar una sentencia de hasta 15 años de prisión. La Procuraduría General Capitalina exhorta a quien haya sido víctima de estas personas, las denuncie en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, ubicada en la calle de Teco Aleapan, esquina con Zompatitla, colonia Pedro Romero de Terreros, en la delegación Coyoacán, o en los teléfonos 52009385 y terminación 86, o al correo electrónico ccanisov arroba pgjdf.gov.mx, a fin de evitar impunidad. Asimismo, la dependencia pone a disposición de la ciudadanía el servicio del call center al 52009.000, o la Dacincosto 0180074533 para denuncias y orientación, donde se brinda atención las 24 horas, los 365 días del año. Muchas gracias. 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 Gracias.